Pero como os digo, a principios del siglo XVI la educación no era un requisito fundamental para que una niña prosperase. Siempre no había aprendido a leer todavía cuando ya estaba impregnada de todo el saber de la época. Su padre realizaba lecturas públicas, incluso en su casa con amigos, leía en voz alta, leía muy bien, entonaba muy bien. Y Teresa quedaba entusiasmada, embriagada por la voz de su padre. En una ocasión dijo, mucho he escrito, pero más he oído. Esa era la pequeña Teresa. A los siete años ya sabía leer. Leía los clásicos, leía todo lo que se le ponía por delante. Toda la biblioteca de su padre. Y un libro la llamó especialmente la atención. Era un libro dedicado a la vida de santos, era la geografía de santos. Y ella, en ese momento, recibe un impacto. Los libros siempre fueron un estímulo para Teresa de Jesús, como veremos en este pasaje de la historia. Pero ese libro sobre la vida de los santos, la cautiva. Convence a su hermano Rodrigo, y los dos parten rumbo a Tierra de Moros para recibir martirio. Porque Teresa quiere ser mártir. Ya siendo tan joven, quiere ser mártir. Esta escapada, que luego se comentó muchísimo, es uno de los episodios más populares en la vida de Teresa de Jesús. Se comentó mucho, sí. Pero ella ya quería ser mártir, siendo apenas adolescente. Una desgracia para su vida, para su existencia, fue la desaparición de su querida madre Beatriz. Eso la marcó mucho. Entonces tenía 14 años, y estaba medio enamorada de un primo suyo, un primo que vivía puerta con puerta. Se relacionaban, paseaban juntos, pero don Alonso desconfiaba de esta relación. Don Alonso quería a su hija para él en exclusiva. Quería que se quedase en casa, que se quedase por lo menos hasta que él falleciera. Teresa estaba desconcertada. ¿Qué podría ocurrir? Pues una de las prácticas más habituales en ese siglo XVI. El padre la internó en un convento. En un convento de los Agustinos. Y ahí estuvo un par de años. Pero Teresa estaba muy triste. Teresa de Ahumada estaba tremendamente triste, sumida en un abandono. No era todavía la práctica estética, no. Simplemente se abandonó. Se dejó. La habían internado en ese convento con apenas 15 años. Ella había nacido el 28 de marzo de 1515. Y en ese 1530 fue internada en el convento. En 1531, con 16, su padre la tuvo que sacar de allí. Porque la situación de la niña era de absoluta preocupación para todos. Hoy en día se hablaría de anorexia. Entonces, todavía ese término médico no se utilizaba. Y la niña volvió a casa. Pero en esa vuelta a casa fueron un día de visita a Hortigosa. En Hortigosa vivía su tío, su tío Don Pedro. Don Pedro de Cepeda. Y Don Pedro pues manejaba también una abundante biblioteca. La niña, por supuesto, se puso a rebuscar, a rebotear en esos libros. Y Don Pedro la pidió que leyera. Teresa leía muy bien. Y Don Pedro pidió que leyera. Y le ofreció un libro. Las Epístolas de San Jerónimo. En principio, Teresa miró el libro con absoluta desconfianza y con mucha desidia. Dice, bueno, este libro que no la interesaba. Pero pronto empezó a llenarse de todo el mensaje de San Jerónimo. Las Epístolas de San Jerónimo. Ese se puede considerar como el primer libro fundamental en la vida de Teresa de Jesús. Las Epístolas de San Jerónimo. Y eso, pues, se suma a que Teresa ya empezaba a tener visiones. La jovencita ya empezaba a sentir cosas raras. Se acercaba de forma muy decidida a la iglesia. El paso era firme. Pronto, esa vocación se despierta. Pero todavía, sin mucha fuerza. Cuando tiene 23 años, ingresa en un nuevo convento. El convento de la Encarnación. La Encarnación de los Adoradores del Carmelo. Estamos en el año 1538. Y lo mismo. La misma, la misma, la misma situación. El mismo episodio que en el convento de los Agustinos. Teresa, debilitada por la enfermedad, está casi sumida en un letargo. El padre, muy preocupado, la saca de allí y la lleva a una curandera. La saca en ese año de 1538. Va a pasar el invierno en casa de su padre. Rolada por sus amigas, siempre por sus amigas. Y esperando la visita primaveral a casa de la curandera. Y en ese tiempo, también visitan a don Pedro. A su tío. Que le vuelve a ofrecer un nuevo libro. En este caso, el tercer abecedario espiritual. Lo escribe un tal Juan de Osuna. Y ella vuelve a entusiasmarse con esa lectura. Es el segundo libro. Vuelve con más brillos que nunca. En la esperiza con la curandera fue nefasta, como podéis figurar. Prácticas terribles, que casi diezman la salud, definitivamente, de Teresa de Jesús. Pero está convencida. Ya ha vuelto. Ha vuelto al convento de la encarnación. Pasa aquí unos años difíciles, porque sigue... Ella es joven. Ella sigue debatiendo sobre si su vida debe ser la religiosa, o la vida profana, la vida civil. El convento de la encarnación es protegido por un caballero castellano. Y cuentan las malas lenguas que ese caballero visita escondidas a Teresa. En ese tiempo, una de las primeras apariciones. El mismísimo Jesucristo aparece para reprocharla esas conversaciones. Y empieza a animarla a que inicie su camino por lo santo, por el camino santo. Teresa empieza a dejar ya de tener dudas. Ya no tiene dudas. Quiere seguir por el camino de la fe. Y además, sus espíritus, el propio Jesús, o lo que ella interpreta como Jesús, los ángeles, la empiezan a guiar. En esos años, sigue todavía algo fría cara a la oración. Pero hay un hecho determinante que va a cambiar toda la historia en 1554. Teresa se encuentra en el convento. Y un buen día se topa con un cuadro que hasta entonces no había reparado en él. Pero es un cuadro demoledor. Es un Cristo llagado. Es un Cristo cubierto por las llagas. Cubierto por el dolor. La visión aterroriza a la joven. La conmueve. Llega un arrobamiento. Cae. Cae posternada ante el cuadro. En ese momento lo entiende todo. La luz se ha encendido. Sabe ya por fin lo que hay que hacer. Al día siguiente aparece un libro. De forma misteriosa. Casi sobrenatural. Es el libro de las confesiones de San Agustín. El libro fundamental de su vida. Ese libro le mostrará el camino. Ya de muy joven, había leído otras obras. Se había entregado a la lectura entusiasta de las grandes obras de caballería. Tal y como lo haría un tal Don Quijote un siglo después. Bueno pues Teresa de Jesús, había leído su libro de caballería. Le gustaban muchísimo las historias fantasmagóricas. Todo lo relacionado con los héroes natural. Pero el libro de las confesiones de San Agustín es definitivo. Comienza la historia grande de Teresa de Jesús. Tiene casi 40 años. Y empieza a escribir. A lo largo de su vida escribió de forma compulsiva. Más de 15.000 epístolas. Más de 15.000 cartas de las que hoy en día todavía se conservan unas 450. Pero entró en la mística. Entró en ese matrimonio espiritual. Empezaron los libros. El libro de la vida, el libro de las fundaciones, el libro de las relaciones. Camino de la perfección. Un montón, un montón de obras inmortales. La mística religiosa estaba ahí. Y la gran protagonista del momento era Teresa de Jesús. Sus arrobamientos, sus visiones, los acompañamientos del mundo sobrenatural. Empiezan a inquietar a la Santa Inquisición. Los inquisidores investigan la vida de Teresa de Jesús. Saben que incluso tiene el linaje judío. Judío converso, sí, pero judío. Todos empiezan a hacerse muchas preguntas. En ese tiempo aparecen defensores. Defensores, además, muy potentes. Como Rodrigo de Borja. En 1560, tiene una de sus visiones. Pero en esta ocasión, es algo especial. A su lado aparece un ángel. Y ese ángel, lanza un dardo de oro sobre su corazón. El dardo impacta en el corazón. Y lo atraviesa. Es un dolor, sólo comparable a la gloria divina. Teresa, más convencida que nunca, intenta volver a los antiguos fundamentos del cristianismo. Se encuentra en el seno de los adoradores del Carmelo. Pero es una vida displicente. Es una vida donde llegan ricos. Donde hay incluso monjas que mantienen criadas, servidumbre. Ella quiere volver a lo auténtico. A lo auténtico, a lo propugnado por nuestro Señor Jesucristo. Con algunas amistades, decide recuperar el antiguo espíritu carmelita. Están a punto de nacer las carmelitas descalzas. Y lo consigue. Se lanza una febril actividad. Estamos en 1562. Es momento para la fundación del primer convento. San José, en Ávila. Con cuatro monjas y una campana mal puesta, nace, bueno, como ella llamaba su palomarcico. Hacía que los conventos eran palomares. Y que las palomas propagaban el mensaje divino. Pues aquellas cuatro monjas, con mucha oposición de la ciudadanía, consiguen salir adelante. Es el primer convento, pero no será el último. Desde 1562, pues casi una veintena de conventos, de algún monasterio, aparecen bajo la orden carmelita descalza. Y muchos ayudan a Teresa de Jesús. Llega Juan de Yeste, que será su confesor. San Juan de la Cruz será confesor durante tres años de Teresa de Jesús. Los dos intercambian muchas cartas, intercambian conversaciones, intercambian puntos de vista, y consiguen que los carmelitas descalzos, las carmelitas descalzas, prospere, que avancen. Pero eso sí, siempre, siempre, siempre cuestionados por el poder, siempre cuestionados incluso por el poder eclesiástico, que ven de muy mal grado que esto avance. Pero los conventos se siguen fundando. Hay incluso casos muy curiosos. Santa Teresa de Jesús había fundado un convento de las carmelitas en Pastrana, la ciudad donde se encontraba Doña Ana de Mendoza, posiblemente una de las mujeres más influyentes del siglo XVI hispano. Bueno, pues Doña Ana de Mendoza quiere ingresar en el convento, pero quiere ingresar como antaño se hacía, con toda su servidumbre, con toda su riqueza, con todo. Teresa de Jesús no transige. Todo aquel que quiere ingresar en la orden de las carmelitas descalzas tiene que entrar limpia, limpia de riquezas y limpia de espíritu. Doña Ana de Mendoza entra en cólera y quiere, quiere manejar influencias para entrar en el convento. Y Doña Teresa de Jesús, que es muy Doña Teresa de Jesús, pues lo único que se le ocurre hacer es desmontar el convento. Lo cierra. Con sus monjas se va de Pastrana y se instala en Segovia. Allí están sus posesiones, las carmelitas descalzas, abandonando Pastrana. Todo por el empeño de la princesa de Éboli. Esto ocurría en 1574. Pero la Inquisición seguía acechante. San Juan de la Cruz es encarcelado. Los carmelitas descalzos perseguidos. San Juan, abatido, desde la cárcel, manda una carta a Teresa de Jesús. Y Teresa, que era un auténtico huracán, era un tijón, empieza a mandar cartas a diestro y siniestro. Y manda una carta flamígera al propio rey Felipe II. Estamos en 1579. El rey Felipe II lee la carta atentamente. Queda convencido por lo que le cuenta a Teresa de Jesús. Y tan convencido queda que utiliza sus influencias para que por fin las carmelitas descalzas obtengan la independencia de la casa madre. Es un momento de felicidad para Teresa de Jesús. Sus obras siguen llegando. La fundamental, la más importante, la trascendental, la que atravesará los siglos, es las moradas o castillo interior. Algo que hasta casi 20 conventos llegó a fundar. En Ciudad de Castilla, en Andalucía, también por delegación, en su querida Ana de Jesús. La orden fue prosperando. Nos encontramos en septiembre de 1582. Sugieren a Teresa de Jesús que vaya a Alba de Tormes porque allí la duquesa está a punto de parir. Aunque está muy enferma, tiene ya 67 años para aquella época, 67 años en una edad muy longeva y más en las circunstancias de Teresa de Jesús, pues Teresa inicia animosamente el camino hacia Alba de Tormes. Allí llega, pero allí la muerte la espera. El 4 de octubre de 1582 fallece Teresa de Jesús Teresa de Humada, Teresa de Ávila. fallece en medio de un gran arrobamiento. Queda mirando fijamente al cielo, al firmamento. y cae para no volver jamás a la vida. Por fin se había consumado el matrimonio espiritual. La historia es curiosísima y pródiga en detalles. Tres años más tarde es desenterrada para ser trasladada, desmembrada, porque ya sabéis que sus reliquias se esparcieron por medio mundo, pero cuenta la crónica que cuando abrieron la tumba de Teresa de Jesús estaba blanca, totalmente blanca, cristalina, seguramente por las terribles hemorragias que había sufrido, pero estaba blanca, incorrupta, cristalina. Y cuando abrieron el ataúd un suave aroma a trébol cortado lo inundó todo. Olor a santidad, olor a Teresa de Jesús. Desde entonces sus obras fueron inmortales. Ya os digo que más de mil conventos y monasterios hoy en día hay en todo el mundo. Miles de seguidores, millones de seguidores os acompañan el mensaje de Teresa de Jesús. Las carmeritas descalzas siguen haciendo su buena obra. Tan solo, tan solo unos años más tarde fue canonizada y en 1622 en medio de una Europa muy protestante era elevada a los años más tarde.